¿Qué es el proceso de meta de carga? Uno de los principales de la cuenca alta y todas las empresas que estaban allí. Entonces se hizo un estudio de modelación donde el río al modelarlo dijimos, mire la capacidad de carga es esta, y cada municipio tenía un compromiso de hacer su planta y reducir esa carga contaminante. ¿Qué sucedió finalizando el quinquenio? Este en julio, el 30 de junio terminamos el quinquenio, pues que ninguno cumplió. ¿Qué significó eso? Que el año pasado una modificación al decreto, estábamos trabajando con el 31.00 de 2003 y salió el 26.67 de 2012. Ese nos cambió toda la regla de juego y dijo, mire, antes ¿qué sucedía? Uno hacía como la evaluación sumaba todas las cargas y lo que hacía era que decía el decreto, disminuye la de los municipios. Como los municipios son los más importantes, los que aportan mayor carga, entonces ¿qué sucedía? Pues que la tarifa o el factor regional, que es muy parecido a lo de tasa por uso, pues siempre permanecía en uno. En el 2012 simplemente se detectó el que existe el que se haya en el 2012, dijo no, ahora van a influir los municipios. Efectivamente se disparó. Entonces si los municipios estaban pagando con factor regional 1, pues se le disparó casi a 4. Ese factor regional va de 1 a 5.5, máximo se puede comprar 5.5. Y eso sale de evaluar todas las cargas y mirar los compromisos. Si ellos no cumplían, pues se disparó. Efectivamente eso sucedió en este momento turno, prácticamente está en un factor de la casi 5. Y Sogamoso es el que, digamos, ha hecho el que es un poquito ambicioso, pero aún así no han cumplido. ¿Qué significa esto? Que los factores de la ley se disparan si los ingresos, entre comillas, de la corporación aumentaron. Pero para nosotros somos satisfactorios, porque al contrario, lo que nos tiene que traducir la tasa restriutiva es que en la medida que se cobre, los municipios tienen que ser conscientes de implementar su sistema de tratamiento y eso debería disminuirlo. En la medida que tengamos un menor recaudo va a significar que nuestras fuentes están mal limpias. Si tenemos un mayor recaudo, quiere decir que las fuentes no han cumplido y que el recaudo aumenta. ¿Qué significa? ¿Ese sistema de tratamiento se disparó a tres veces más? ¿esian 3x? ¿Ese dinero lo recibe la corporación? ¿Y o lo reinvierte en el mismo municipio? todos los de la cuenca albio Chitamocha, cuenca alta todos los municipios está presidida por el ministro del ambiente hace parte de la corporación y digamos que aquí priorizar en ese momento cuando se hizo ese proceso se priorizó en que se iban a aplicar los recursos de tasa gratuitiva a las tres más grandes la corporación ha desembolizado más de 12 mil millones a los tres municipios a su famoso le dio casi más de 3 mil millones para hacer unas inversiones de conexiones, de alapetar a Duitama se supone que le iba a aportar a la planta elevada, ¿qué sucedió con Duitama? como la planta supuestamente la planta de tratamiento es aportada por los suizos por los suizos no aprobaron el diseño que había sido aprobado por la corporación y dijo no, yo nuevamente voy a hacer diseños y hacemos lo que nosotros queremos que son los recursos de los suizos digamos que ese producto está muy retrasado y es ya la voluntad de los suizos entonces digamos que Duitama es el más atrasado con respecto a las otras en Tuna al municipio se le entregaron 12 mil millones para la JETAR entonces digamos que los recursos en este momento están ignorados hasta el 2019 y se paga prácticamente casi mil ochocientos millones anuales nosotros en este momento cobramos tasa retributiva en dos periodos al año el primer semestre y el segundo semestre y digamos que esa plata prácticamente en este momento como están los ingresos van prácticamente a ignorar o sea como a a ignorar la deuda que tenemos con los bancos y consideramos que es posible que este año entre mayores ingresos lo ideal es invitar a los municipios a que aquellos que están tan tan atrasados en sus procesos pues hagan como la solicitó la corporación porque no a formar la plata tasa retributiva digamos que tiene una distancia específica y es para aplicar no necesariamente en el mismo municipio o sea la corporación que hay que hacer la valoración es esa carga que me entrega cada municipio cual yo debo primero controlar para que me empiecen a mejorar la idea es que todos los municipios tienen su planta funcionando de hecho hay municipios que tienen planta pero funcionan mal tenemos el caso de Acabuco es una planta que funciona mal pero ¿por qué? porque desafortunadamente los municipios hacen la inversión no contratan a una persona que sepa tenga el conocimiento sea una persona idónea para manejarla y termina en que cualquiera va a operar la planta le ingresan aguas que no den ingresan acuérdense que sea solamente aguas domésticas y a veces le agregan aguas por ejemplo de mataderos sin ningún tratamiento los productoras de leche entonces sucede que suben las cargas las plantas no funcionan bien y empiezan a disfasionar todo el diseño de una planta que sea solamente un paraguas domésticas está muy segmentado en caña de azúcar yo te podría decir que ya el 90% de ingenios por ejemplo que en palma de aceite se está empezando a implementar granos se está empezando a implementar muchísimo en Colombia y ahora lo que queremos es ir a otras culturas quizás un poco que tienen más al minifundio como son las hortalizas como son los frutales acá en Colombia por eso no por eso no es un interés poder ir a esta feria porque precisamente si empezamos no lo vamos a hacer y si no es una empresa que esté acá en Colombia va a ser muy complicado porque en este momento las empresas que el 90% están en Estados Unidos Argentina está muy desarrollado pero muy ligado el tema de granos y se cerraron los granos y nada más entonces nosotros hemos querido abrir un poco la mente y empezar a entrar a otros cultivos donde se requiere también de esta tecnología de esta información donde se pueden llegar a hacer cosas entonces quizás este fue un poco nuestro interés en esta feria en tener un primer acercamiento para empezar quizás a trabajar más en esta zona para empezar a mirar cuáles son las necesidades y establecer cuál es la tecnología que más se adapta porque lo que no se trata es que el personal que está acá que haya presencia de arena porque las arena son las principales polinizadoras en cualquier tipo de cultivo y más en el que se requiere en el de las reglas lo primero que se requiere es que haya una línea macho esto OP quiere decir que sea polinización abierta y se obtiene por selecciones más altas hasta que yo finalmente tengo una línea que quiero que tenga esas características y la voy a llamar la línea macho de polinización abierta se requiere una línea hembra portadora de macho estéril pero que debe aportar polinización de ahí viene lo interesante y lo curioso de ahí se requiere también otra línea hembra mantenedora de macho estéril pero que no produzca polinización hasta aquí arriba la cosa es fácil donde tiene la complicancia acá porque esos señores creíamos allá en la parte de loquito mejorable son los que empiezan a seleccionar esos materiales que queremos nosotros con estas características que están acá con esas tres líneas que están aquí arriba vamos a producir un híbrido en el cual vamos a hacer los usamientos para finalmente obtener eso que nosotros queremos y le va a llegar comercialmente a ustedes o es lo que hoy en día le llegan a ustedes en los puntos de venta ahí el tema es fácil yo dejo que el mismo se polinizen y obtengo la semilla el tema empieza a complicarse aquí abajo que era lo que les decía cómo se obtiene la línea hembra y se obtiene de la siguiente forma aquí es un poquito el regalo el tema de la identificación pero ahorita lo vamos a ver con uno esto es como ponerse a averiguar armar hoy están mi familia mis papás mis abuelos y devuelvanse hacia atrás a ver de dónde me apareció mi apellido yo tenía raíz entera yo no había que tenía parientes pero había de España entonces ese es el tema acá dice que esta es la parte más complicada ¿por qué? porque hay que producir una línea hembra se debe cruzar esa línea hembra que aporte polen pero pero que la línea hembra autofertil y mantenedora de macho estéril que era lo que les decía allá arriba hembra estéril pero que me dé polvo ¿cierto? y la otra es que quiero una hembra estéril pero que no me dé polvo cuando voy a obtener esta línea en una hectárea máximo me produce 200 kilos mire la diferencia de acá a acá y ahí obtenemos esta hembra estéril que me produce polvo y lo otro hay que producir el otro hibrio que es cuando se cruza el macho el de aquí arriba con la semilla de cruzamiento 2 o sea está acá dependiendo de esas variedades de las condiciones de la planta de potencial genético puede producir de 80 a máximo 300 kilos por hectárea entonces ahí es donde se vuelve el tema de que vamos a ver ahorita a través de cuánto es que se demora producir un hibrio y ahí es donde se pone costoso el tema entonces aquí básicamente el resumen es que la semilla que tenemos hoy la que compramos hoy pues es una semilla que se empezó a programar desde hace 4 años atrás ¿sí? la vez se acabó la semilla ¿pero por qué? porque la programación viene desde 4 años hacia atrás entonces miremos los dibujitos que es más interesante entonces por aquí tenemos en el año 1 pues nuestra primera línea adaptada que era la que les decía la que obteníamos alrededor de los 600 kilos por hectárea de semilla con el macho estéril se cruza esta planta es bianual ¿qué quiere decir? que en las zonas donde se siembran o se cultivan las cebollas es en la parte norte allá lo veíamos en los centros experimentales pues hay que producir una cosecha al año y esperar al otro año para producir la otra se obtiene en el primer año esta cebolla vuelven y se siembran esto es el segundo año vuelven y se siembran se obtienen la línea adaptada pero que son flores estériles después esa se cruza con la línea adaptada para con el macho estéril y vamos en el cuarto año uno se cruzan dos sembran estos bulbos tres obtenemos las marchas estériles cuarto año podemos la línea mantenedora adaptada que queremos la cruzamos con el macho estéril y van cuatro años ¿cierto? esta la bolsita de acá por lo menos se debe hacer cuatro veces para estar segundos de obtener un material que es el que queremos y esto puede llegar de cuatro a ocho años seguimos vuelve otra vez cogemos esas plantas las sembramos se autopolinizan volvemos las sembramos se autopolinizan el cuarto año vuelve y se hace una selección de los mejores materiales en campo hay intercruzamiento entre ellas mismas a nivel de campo y se obtiene un individuo acá que lo vamos a cruzar con ese macho estéril que hablábamos al principio finalmente se obtiene un híbrido que era su pregunta que estaba acá después de un año cinco años y cuatro anterior más nueve hasta ahí tenemos digamos un material que a futuro puede ser promisor ese material que tenemos allá lo volvemos a cruzar con el macho estéril y obtenemos unos bulbos esos bulbos se siembra y por este lado teníamos el que producía esa cantidad de semillas los volvemos a cruzar al siguiente año y finalmente obtenemos un híbrido entonces miren que son tres trabajitos paralelos este es el fácil el difícil y el costoso es el otro porque íbamos por cuántos años nueve más dos once años y once años no es fácil para estar manteniendo esas características que exige y y y y y y y y y Adiós.